¡Suscríbete! En marzo del 2022 en la Escuela de Suboficiales de Gendarmería de Jesús María, en Córdoba, las 100 aspirantes habían salido Mariana de la habitación después de merendar para un ejercicio. ¿Qué le dijo la superiora? Que se desnudaran para hacer un ejercicio con manos que no se podían tapar. Es decir, las hizo parar desnudas con las manos y quedaron totalmente al intemperio. A ver, la mujer fue procesada por conductas denigrantes y de naturaleza sexual por la justicia cordobesa a partir de esta denuncia, insisto, que data de marzo del 2022. Otro escándalo, el tercero en pocos años. ¡Qué denigrante! ¿Cuál es la función de esto? ¿Por qué hacen estas cosas? No entiendo. ¿Cómo se puede defender esta gendarmería? Ya no es ejército. Ahora estamos hablando de gendarmería, son cosas distintas. Nosotros cuando hablamos de Chirino... Son prácticas comunes en la... Sí, pero no es lo mismo... ¿Tienen prácticas comunes que te hagan desnudar? Ninguno de ustedes, ninguno hizo la colimba. ¿Sabes por qué no? Ninguno. Porque como bien recordarán... No quiero decir por qué. Yo sí. No me interesa. Omar Carrasco, la vida privada de los hombres está reservado solo a Dios. No, fue un escritor, fue un soldado Carrasco. La estupidez de las Fuerzas Armadas de hacerte bailar. La estupidez de hacerte bailar termina en... Pero vos qué edad tenés, Jessé. ¿Cómo? ¿Qué edad tenés vos? Tengo 52 años. Me salvé por número bajo. Ah, por una regla. Seguro que por una regla. No, número bajo no es una regla. Número bajo, número bajo. Así mismo... ¿Y por qué a quién le tocaba número bajo, Mariana? Esto es joda. Perdón, perdón. Esto es tortero. A ver, hoy en día no hay servicio militar obligatorio justamente por esto que mencionábamos. Un hecho histórico que fue lo del soldado Carrasco. Sí, lamentablemente histórico. Por supuesto. Yo había entrado, yo soy del año de Carrasco, 1994. Mirá vos. Yo había entrado. Otro reglo. Claro, fui sorteado como era en ese momento. Te hiciste el reglo, dijiste que te iba a... ¡Cállate! ¡Bájate! ¿Cómo sale la humorada? ¿Sabés cómo la pasaban? ¿Sabés perfectamente cómo la pasaban los varones que no son heterosexuales? Homosexuales como vos en el servicio militar. Pero primero no me corras con eso porque vos en ese momento los heterosexuales. No, no, no. Yo siempre fui este maricón desde el día que nací. Después mi historia fue otra. Pero no te preocupes, quiero decir, estas chicas son los maricones que en el pasado, digo, es análogo a lo que tantos y tantas en el pasado de las Fuerzas Armadas de la Argentina debieron padecer prácticas remanentes de la dictadura militar, porque ahí sí hay resabios todavía de comportamientos militares de la última dictadura militar que vemos que redundan en semejantes violaciones. No se entiende, realmente. Lo tenemos conectado al doctor Mauricio Arriagada, es el abogado de la gendarme acusada de esta práctica. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, muy bien. Espero que ustedes también. Bien, doctor, la verdad es que no entiendo cómo se defiende esto. ¿Por qué le hizo eso a las aspirantes? ¿Por qué les ordenó desnudarse? ¿Por qué ese sometimiento, esa humillación, eso de denigrarlas de esa manera? La orden de desnudarse era para llevar adelante el procedimiento rutinario a nivel militar de baño. En una barraca militar en la que estaban alojadas estas 100 aspirantes al gendarme y que tenían a disposición por infraestructura un baño pequeño con tres regaderas para llevar adelante el baño en media hora las 100 aspirantes. Por eso yo vengo sosteniendo ante esta publicación que hay que mi defendida, que es un acabo, una suboficial, la menor jerarquía como suboficial, termina resultando también una víctima a nivel institucional porque ninguna de las supuestas víctimas, estas 100 aspirantes, efectuó la denuncia, sino que el que efectúa la denuncia es el director de la escuela, comandante mayor, en aquella época, en marzo del 2022. Y él era el que tenía el poder para decidir a nivel de infraestructura si habían condiciones dignas para tener alojadas a estas aspirantes. Pero el hecho de que las aspirantes no hayan hecho la denuncia no habla de que no lo hayan sufrido, sino quizás que tenían miedo, ¿no? Menos mal que alguien denunció. ¿Y cómo un baño para 100? ¿Y cómo el método para que se bañen rápido es eso? Todo me resulta muy extraño. Es rarísimo. No, yo le quiero decir al doctor, que yo entiendo la defensa técnica, no al doctor que estamos, al doctor, al abogado Arriaigada, a ver, que la Cámara ratificó el procesamiento por tres delitos, abuso de autoridad, a ver, digo, exhibiciones obscenas, no es juez, es la Cámara. Sí, 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 en una segunda instancia y a posterior esto fue erradicado en un tribunal criminal, pero bueno, se declaró incompetente porque la cuantía mayor de la pena, si se constituyen los dos delitos, no supera los dos años y medio y ahora se encuentra erradicado en el juzgado federal número uno con un procedimiento correccional. Hemos pasado varias situaciones en el tramo de esta causa. De todo lo que ustedes están mencionando, hay un testigo presencial que nosotros quisimos entrar en la audiencia testimonial para poder efectuar el derecho de defensa de mi asistida, lo cual fue negada por las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado federal número tres, lo que nos obligó a nosotros a cuestionar ese medio probatorio que es fundamental y fue nulificado por la Cámara, que eso tampoco lo señalan en la elevación a juicio, que es un sostenimiento nuestro, y realmente hay una orfandad probatoria muy alta en esta causa y se tiene la oportunidad grandísima de poder auditar cómo son las condiciones de trabajo en una fuerza de seguridad como es la Gendarmería con Estado Militar, porque vuelvo a insistir, mi cliente es una víctima más de la violencia institucional, porque no uno tuvo que soportar esta situación, sino que también la... Claro, doctor, para salir de los tecnicismos y volver al punto central, ¿dónde las hace desnudar? ¿Al aire libre las hace desnudar? Vuelvo a insistir, era una barraca militar, un galpón, donde todas las tareas de cambiarse, sí, de cambiarse, se llevaban adelante en ese lugar, no había otro lugar. Pero perdón, ¿y eso de que no les dejaba taparse, eso es verdad o es mentira? No, no, eso no es cierto, y la única testigo presencial es la que va a tener la posibilidad de desnudar la verdad real de esta situación. ¿Declararon las gendarmes en el expediente? Declararon que ellas se reían mientras hacía esto. No, no declararon en el expediente, son encuestas dirigidas que se hicieron. ¿Pero en el expediente no le tomaron declaración a las víctimas, a las presuntas víctimas? No, hubo solamente entrevistas psicológicas por la DOVIC, las cuales nosotros hemos tachado también de nulas, porque no se nos ha permitido la participación. ¿Y qué dicen esas? ¿Qué dicen esas? ¿Qué dicen ahí? Más allá de si son nulas o no. Esas declaraciones, bueno, no se nos permitió la participación como defensa. Y vuelvo a insistir... ¿Pero y esto no cae en el Código de Justicia Militar, doctor Arriaga? Sí, esto se llevó adelante en la instrucción militar, que era por falta gravísima, y el mismo director que denunció después la bajó una falta grave. Pero y entonces la están juzgando dos veces por el mismo delito. Sí, además tengo que decir que... No invisibiliden. Sí, además hay otra situación específica que la auditora de la escuela se desempeñó con intereses contrapuestos, asesoró a las supuestas víctimas, asesoró a la oficina de género y después también emitió dictamen en contra de mi representada. Situación que también se denunció a la Justicia Federal por la supuesta comisión del único delito que es calificado para los abogados, que es el baricato. Doctor. El cual no se ha dado trámite y realmente yo entiendo que en esta situación que se vive hoy de tantas auditorías es fundamental que se audite cómo se ejecuta el presupuesto y después se rasga la vestidura a un comandante mayor y no realmente... ¿Se arrepiente ella, doctor? ¿Se arrepiente de lo que hizo, cómo lo hizo, de haber seguido quizás reglas equivocadas? No sé. ¿Tiene alguna autocrítica de lo que pasó? Mi clienta también realizó esta capacitación y la realizó bajo las mismas condiciones. Lo cual no está bueno. Hay una cuestión netamente verticalista en la cual el rol que ella desempeñaba era de su oficial de semana, era la posición más baja a cargo de estas 100 aspirantes. Vuelvo a insistir, se respondían a rutinas militares y a protocolos que están establecidos por el mismo que denunció. Bueno, gracias por informarnos, doctor.